Bueno, hoy les venimos acá, mis hijos, te le damos visita. ¿Qué le pasó a hacer con ahí? ¡Ay, Dios! ¿Qué? Se golpearon. Buenas. Buenas. ¿Y doña María? No ha estado. ¿No ha venido? No ha estado en paz, porque se le vendió ayer. Ah, acabaron toda la venta ayer. Sí, como en la noche vendemos 20 libras de papas. ¿Ah, la gran? Sí, solo en la noche. ¡Qué alegría! Sí. ¿Después de la lluvia? Sí, cuando se acaba la lluvia, ahí sacamos las papas. ¡Oh! Y ahora cuatro más. Sí, pues. Sí. Hoy los venían a visitar. Personas que ven los videos de Estados Unidos los vinieron a visitar. Ajá. Son suscriptores. Y se van a llevar a Manuel. Ajá. Ajá. Y a Chupapi. Ajá. Y a Chupapi. Chupapi. Ajá. Ajá. Chupapi te vas conmigo. Venga. Hola, dígale. No hace nada. No hace nada, lejos. Lo juntos. Ajá. Ajá. Hola, Chupapi. ¿Cómo estás? Dame la mano. Ajá. 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 ovia porque eres un muchacho muy trabajador. Ajá. Yo creo que Karria regresa de Fuete Renanz se va. Ajá. Ajá. Nosotros nos � kong. Mua por el canal de Freddy. Ajá. Ajá. Da mucho gusto conocerla hoy. Ajá. ¿Tienes miedo a tu papi? ¿Tienes miedo a tu papi? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde fue tu mamá, nena? Ah, para Tulul con tu papi. Ah, traer papas para Tulul. Me gusta tu vestidita, está bonito. Sí. Ahí sienten. Ahí está la sangre. ¡Ay Dios! Mira, aquí va mucha gente porque se cayeron los cubiertos. Sí. Miren ahí. Ayer llovió recio, aquí estábamos ayer. Cuando llovió, después de la lluvia nos fuimos. Sí. Se refresca un poco. Sí, bastante. Acá por los árboles, aquí hay más bosques que anden nosotros en Jabalí. Sí. En esta área hay así bastante árbol. ¡Papué! Ahí va Jorgeis y... Jorgeis. Jorgeis. ¿Cómo será? Sí. Ahí tomen asiento así así. Qué bendición que pues ellos lo reciben también a ustedes como familia. ¡Ah, sí! Esa es la... La idea. La clave. Tener esa unión y servir. Exacto. Porque el dinero se esfuma y la vida se va. Claro. Pero la amistad es algo muy bonito. La amistad lo más importante es lo que dura toda la vida. Exacto. Exactamente. Sí, pero como ya acá hace ya años, ya como tres años casi desde que los conozco, empezaban a venir todos estos sectores de acá. Ajá. Entonces ya... Sí. Por eso todos los niños también me conocen de acá. Sí. Mira esa casita tan bonita. Sí. Pero aquí se quedaron así sorprendidos porque se quedan viendo y así bien callados. Ajá. Que no se sorprendían. ¿Y don Julián? No, estar fue a traer dos locones para la niña. Ah. Pero... Eso hoy se lo vieron a dejar tempranito de plano. No hace mucho niña marejada. Ajá. Sí pues. Ahora traigan el hacha, la voy a bajar. Ajá. Ajá. Se siente risa. La tanque. Sí. Diga la primera vez que los visitan. Ajá. Sí. No han venido suscritos. No, no. Nunca dijo. De bien lejos de mí. Para ver. No, pues no. Ellos te ven por medio de pantallas allá en Estados Unidos. No sé si en... Algunos en tele, otros en teléfono. La mayoría de veces es en la tele. En la tele. En la tele. Sí. Ajá. Y por eso es que nos miramos más gorditos. Así como cuando miras una película, una novela, así te ven allá. Ajá. Como una serie. Están viendo en la televisión y solo ponemos en la aplicación de YouTube. Y aparece. Ajá. Ahí en la pantalla. En tele. Nos vemos desde que antes que iban hasta allá. Bueno, no sé si van todavía, pero creo que ya no hace mucho tiempo que ya no van ellos. Ajá. A lo de la milpa. Ah, este año todavía fueron. Pero aquí se cerraba don Julián. Allá. Cuando andaban recogiendo chiltete, creo. Ah, también. Pero es que hace rato. Sí. Estabas más chiquita, pues. Pero andabas trabajando duro. Imagínate. Este niño con gran costalón. El costalón. Con elante. Ya. Más orcas. Sí. No, solo el costalón. Vaya, hace muy pesado. Sí. Como una mamá de chiquitos, tamaño Chejo, nos llevaba al monte. Nosotros no parábamos. Mejor cuando se enfermó mi papá. Ay Dios. De las dos de la mañana nos levantábamos, las cuatro llevábamos a Coyolán. No, pues. Pues no creas. A mí también, yo trabajo desde que tenía siete años. Sí. Mi mamá nos puso a trabajar. Sí. Y gracias a eso, es que yo llegué a un país desconocido, sin conocer a nadie. Y he trabajado en lo que mi idea tiene. Pero, porque a uno le enseñan desde chiquito, a que lo que venga. Porque, pues, hay que prepararse. Porque la vida, ¿no? Las fotos de ella cuando estaba chiquita, se parecían bastante a Marita. Ajá. Marita en versión chiquita y a futuro, mira primero yo. Miren, yo, ¿cómo vas a estar? Jajajaja. No hombre, pero hacerte la idea que mira, en el futuro, en la USA. Ajá. Miren Dios. Sí. Lo importante es que estudien, porque esa es la base. Es la clave ante todo. Bueno, como cuando está pequeño, ni idea tiene como es la vida. Sí, eso sí es cierto. Y entonces es de prepararse y de poner, ahorita que puedo y que estoy pequeño, es de aprovechar el tiempo. Sí. Claro que ustedes, como les digo, como están niños todavía, no, el alcance a lo que es la vida, pues, está muy lejano. Pero, cuando ya les llegue el momento, están preparados y dicen, no, pues, tengo como hacerle frente a la vida. Sí. ¿Y a quién de ellos te dijo que se iba a llevar? A chupapi. A chupapi. A chupapi. A chupapi. A chupapi. A chupapi. Están manteniendo una maleta. Empiecen a listarle la ropa porque se la van a llevar. No mentiras. Tal vez se puede llorar. Tal vez se pierde y me dicen, ay, pues te hace llorar. A veces uno anda de mala suerte. No, si a veces la gente, porque como lees es el entretenimiento, la maldad, ¿Verdad? Sí, sí. Están inventando cosas. No, oye, aquí está muy feliz con sus hermanitos, con chupapi. ¿No la dejan salir? Su mamá y su papá. ¿Verdad que solo aquí se está? Sí. Sí, porque, este, por ejemplo, ayer cuando venimos solo a Fernanda, encontramos a chupapi y a la María. Los demás andaban trabajando con doña María y Lucía. O sea, que ella se encarga, dice que ella también se fuera, pero a veces si se van a trabajar todos cuando vienen, tienen hambre y no hay quien. No hay comida. No hay quien cocina, vienen cansados, entonces ella se queda atendiendo acá todo y les hace comida. ¿Y la tienda? La tienda se encarga la María. María es dueña del negocio ahora. María nos va a traer agua ahorita porque qué calor. Sí. ¿Tienes agua fría? ¿Agua pura? Agua pura no. Lo que ya saben, ayer compramos y viene una, tres, dos bolsas se puede. Ya, es que, por lo, si es que muy poco compro. Coca-Cola si tiene, esto no puede hacer falta. Aunque sea. En andarnos un jumbo de coca, nena. Ya quítalo, pago. No te preocupes. Sí. Nosotros que venimos siempre comemos y le consumimos. Siempre no sacan una mesita. Colaborar con la... Con el pequeño contribuyente. Sí, pues. No, y por lo que escucho que les va bien, porque dicen que a ese le fueron 20 libres de papa, estuvo bien en el comercio, estuvo. No, y lo que me gusta es que la señora, sí, porque, yo, sin decir nombre, alguien vi que le dieron maíz, le dieron leña, le dieron una máquina, una plancha, el tambo lleno de gas, no hizo nada. Sí. Al contrario, vendió las cosas. Y la gente dice, mi hambre, que se... y mire, esto es un ejemplo de la familia trabajadora. Sí. Y es que hay un dicho allá que dice, dale pescado al hombre, dice, y le das de comer un día. Sí. Enséñalo a pescar y le das de comer para toda su vida. Y en el caso de, pues, de toda la familia, el hecho de que ellos puedan emprender su propio negocio, pues, su tienda, ¿verdad? Es una forma como de darles cómo poder ganarse su pan de cada día. Sí, como dijo, igual doña Rosalba, que siempre los apoya a ellos, este, dijo que los 800 quetzales que había mandado para Manuel, en este caso solo se utilizaron 500, bien pudo mandar una despensa, pero esa despensa 15 días o 8 días le va a tardar. En cambio, le compramos una cosecha de ganancia, eso lo va a producir por unos o dos meses, se van a mantener. Ajá. Ajá. Y le van a sacar ganancia a la vez, entonces es más... es más factible, pues. Y siempre esa ha sido mi idea desde que empecé a trabajar, que a cada familia que se pueda y dejarles su pequeño negocio o una entrada de ingresos. Esa siempre ha sido mi meta, mi idea. Que he tratado, como dijo usted, algunos no lo han valorado, pues, y se acaba en el pisto. Sí. Y acá la familia de Doña María, pues, en ocasiones se escucha como regaño, otros van a decir otra cosa que les digo, pero lo que le he tratado es decir que aprendan a administrar el dinero. Exacto. Exacto. Y que no dejen morir con lo que le ayudaron, porque si lo dejan morir para volverlo a recuperar ya no hay... ya no se puede, realmente no se puede. Esa es la idea, que si no se administra bien el dinero, después uno depende siempre de un empleador, una persona. Sí. No es igual con cuando uno puede. Gracias. Sí, porque ahorita, este, ellos, bueno, Manuel vende nance, Marita vende, este, cosas en su tienda, este, Doña María vende papas con pollo, venden yumbos, o sea, ya, ya cambiaron. Bueno, yo aproveché la oportunidad porque, pues, no hay otro medio. Sí. Que poderle agradecer a Doña Rosalba. Sí. Porque ha sido, ella es la que ha hecho crecer esta familia. Bastante. Usted, el puente, Freddy. Sí. Para poder llegar ahí. Sí. Es una bendición. La verdad que sí. Pues que Dios la bendiga, Doña Rosalba, donde quiera que se encuentre. Nosotros venimos a visitarlos desde Carolina del Norte. Ajá. Y, pues, llama la atención conocer familias emprendedoras y luchonas. Sí. Porque aquí es una muestra para, para los demás que tienen oportunidad que los ayuden, aprovechen. No, no, sean agradecidos. Sí. Sí. Porque esto no se llega, no es de todos los días, ni de acá a rato. Y no esperar siempre que todo le llegue. Que todo le llegue a la boca. Sí. Porque hay que trabajar duro. Sí. Ajá. Quilete y bleo, chipilín o chile. La cosa es que él, que su dinero no se le cabe, no que todo el tiempo tenga su trabajo. Ajá. Con tu dinerito en la, en la bolsa. Sí. Y así no tienen que depender de buscar trabajo por otro lado. Yo, yo les decía que no es necesario que estudien. Ajá. O sea, si es necesario, es importante, pero no tan importante como que, bueno, si no estudió, pues siempre va a ser un empleado, ¿no? Ajá. Lo que él, aunque no estudió, pero puede ser un empresario. O sea, tener su propio... Tiene estudiar y ser empresario. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Es que, como solo se oye, uno dice, ahh, o a veces como no pone atención. Ajá.